Hola que tal amigos, como estáis? Aquí mi intermarito envíanos un super saludo, espero que estéis pasándola muy pero que muy bien con la gente que queréis y que os quiere. Hoy voy a hablar de como podéis ganar dinero con los negocios SaaS. Ya sabéis que negocio SaaS es Software as a Service, de ahí las siglas en inglés de SaaS que significan en realidad Software como un negocio de servicios. Tú te puedes convertir en un empresario teniendo tu propio negocio SaaS, es decir, haciendo software y vendiéndolo en terceros ya sea con precios mensuales o con precios únicos. Unos ejemplos muy sencillos son por ejemplo MailChimp, todo el mundo conoce MailChimp dentro de lo que es el entorno de hacer dinero online. Un sitio que tiene un software que es para enviar emails y nos cobra a nosotros una cantidad de dinero cada mes o cada que queremos usar el servicio. Otro ejemplo podría ser SEMrush. Todo el mundo conoce también lo que es SEMrush. SEMrush es una herramienta que nos sirve a nosotros como marketers para encontrar dominios, para rankear palabras clave, para en fin, para un montón de cosas. Y nos cobra un muy buen dinero cada mes por brindarnos ese servicio. Y cuando ya no pagamos la membresía, pues nos cortan el servicio. Esos son los servicios SaaS. ¿Qué otros servicios SaaS tenemos súper conocidos? Los Canva. Canva, la herramienta gratuita, tiene cosas que únicamente se pueden utilizar con la versión de pago. Y así, como ves, existen muchas formas de tener un software y tú vender el acceso cada mes a la gente que quiera usar esos servicios. Te he dicho los más sencillos, pero hay muchísimos muy sofisticados y mucho más caros. También hay otros más sencillos y más accesibles. Tú dirás que necesitas montones de conocimientos técnicos para este tipo de cosas. Un programador, investigación de mercado, saber qué tipo de software se requiere en este momento. En fin, muchas cosas. Pero ahora ya no es tan difícil. Ha salido una oferta nueva que nos da seis herramientas SaaS para que nosotros podamos vender esos servicios sin instalar nada en nuestro hosting. Sin tener diseñadores, sin tener desarrolladores, nada. Simplemente nosotros accedemos a ese software y tenemos automáticamente los derechos de revender esos softwares como si fueran nuestros. Te voy a decir cuál es ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Vectro Mérito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas ahora mismo a mi canal, que le des clic al botón de me gusta si te gusta este video y que aproveches todo el contenido que te voy a decir porque la verdad que te va a dar muy, muy buenos resultados. Como te decía, el negocio de SaaS es un negocio bastante lucrativo si sabemos cómo hacerlo, pero es complicado cuando no tenemos todos los medios. Sin embargo, ahora va a ser muy sencillo con esto que te voy a decir ahora mismo. Antes de mostrarte estas seis herramientas que han salido ahora mismo a un precio súper bueno y que tú puedes adquirir para tener tus propios servicios, déjame decirte que yo tengo varios servicios SaaS que me dan muy buenos resultados. Por ejemplo, your.lv es un acortador que tiene servicios adicionales. Por ejemplo, tiene geolocalización, tiene cómo poner tu pixel de Facebook, en fin, una serie de cosas. Este software yo lo compré, no lo hice ni lo desarrollé, lo compré, lo alojé en mis servidores y ahora yo ofrezco este servicio. Si estás en lista privada, no te preocupes que ya lo tienes. Bueno, pues esto yo ya lo tengo y cobro una mensualidad a aquellos que lo quieran usar. Es como Bitly en la versión Enterprise y eso tiene un coste. Si es la versión gratuita, entras sin problemas, pero si quieres más funcionalidades, tienes que pagar. Ese es uno. Luego este es otro, Easy Instalinks, que también es un software que yo he comprado y tengo instalado en mis servidores. Hay que tener un técnico en informática para que te lo suba, te lo instale, te ponga las pasarelas de pago, en fin. Y este es para hacer micropáginas y ponerlas en tus bios de Instagram, de TikTok, en fin. Para eso sirven este tipo de softwares. También lo tengo en una versión gratuita y luego la versión de pago. Y en la versión de pago puedes hacer cosas como poner tu propio dominio, una serie de historias. Y por último tengo este otro, alojado también en mis servidores, que es para hacer páginas web. Muy sencillitas, sin grandes pretensiones, yo vendo el acceso a este servicio, la gente entra aquí, se hace sus páginas. Por ejemplo, es aquí una página web, Billy Vulgar, sin más. Lo pone, bla, bla, bla. Y lo prepara su página web y lo descarga. En mi caso no es para alojarla, es simplemente para construirla. La pueden construir y luego la pueden descargar. La exportan y se acabó, se la llevan a su casa sin ningún problema. También compré este software, no lo desarrollé, lo compro, lo alojo en mis servidores y cobro por el acceso a este servicio. ¿Qué problema tienen? Primero, que tienes que tener un servidor potente. Si no tienes un servidor potente, se te van a caer los softwares. Esto no va a servir, esto no va a servir, esto no va a servir. ¿Qué otro problema tienen? Primero, que tienes que tener a alguien especializado en darle mantenimiento a estos softwares. Porque yo, por ejemplo, yo soy marquetera, yo hago marketing, yo no soy desarrolladora de software. Si hay algún problema, yo no sé qué hacer. Tengo que llamar a mi informático, a mi técnico, a mi desarrollador, para que él me solucione el problema a mí o a mis clientes. Lo mismo sucede con esta parte y lo mismo sucede con este otro software. Pero ahora han sacado unas membresías nuevas que te permiten tener todo esto sin los inconvenientes. Solo con lo bueno. No hace falta software, no te hace falta un desarrollador, no te hace falta nada. Mostrarte White Label 5. Es este White Label 5, que son 6 softwares de alta demanda incluidos en este pack. Es un Don't For You Bonus Page. Es algo como esto. Es un creador de páginas web para bonus. Es este. Súper fácil de usar para hacer páginas de bonus y ofrecer más valor a tus usuarios. Este otro que es el Don't For You Thumbnails. Los thumbnails son súper interesantes. Hay como 20 softwares que se dedican a hacer thumbnails. Y como 10 son de pago, de pago constante. Es decir, son membresías mensuales. Y tú también puedes tener el tuyo propio con esta herramienta que se llama White Label 5. El otro software es Don't For You Logo. Tú vas a tener acceso a crear los logos. Insisto, es una plataforma que ya tiene todo hecho. Tú no tienes que hacer nada. Entras a la plataforma y ya simplemente por entrar, ya tienes todo listo para empezar a revenderlo. Son del estilo AppRature, que si estás en lista privada y también tienes el AppRature, sabes cómo es la parte de reseller. Tú simplemente haces accesos a los nuevos clientes y eso es todo. Solo que estas, estas son de pago mensual. Esta es otra, Don't For You Simple Ads. Y es para crear anuncios en casi todas las redes sociales. Muy sencillo. Anuncios para Facebook, para YouTube, para Instagram, para TikTok, Pinterest. Ahí están todos. Luego tenemos esta otra, que es para hacer social media covers, stories o posts. Se va a especializar efectivamente en hacer los covers para Facebook, para Instagram o Twitter. Cualquier red social, tú la tienes aquí contemplada. ¿Ves? Aquí tienen los simbolitos de todas las redes sociales. Y tú puedes hacer los banners o los posts para este tipo de, para todas estas redes sociales. Luego está el Surprise Product. No es un producto sorpresa. Es un producto que sirve para dar una sorpresa a los que van a entrar aquí. Es un Fun Scratch of Image to Rebell Promotions. Es decir, tú les vas a poner una imagen y la gente va a tener que simular, que rascan, un Crash, 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 Crash. Y van a revelar una promoción de bajo, es decir, un regalo sorpresa. Es interesante porque a la gente nos gusta ese tipo de cosas tan lúdicas. Esos son los seis softwares que nos ofrece Wide Level 5. ¿Ves? Ahí están. Todos muy bien. Bajo un mismo precio. Es una aplicación en la nube con los derechos de marca blanca y tú vas a poder revenderlos a un precio que tú quieras. ¿Vale? Esta es una revisión, la revie de lo que es el Wide Level. Te lo voy a poner aquí para que veamos rápidamente lo que es. Ahí está. Ves, tú entras. Esta es la interfaz de Wide Level Fit. Miren ahí tu dashboard. Los productos activos que tienes, los disponibles son seis, pero aquí te pone ocho porque es la versión más alta. Entonces, en la versión más alta son ocho. No solamente son ocho, sino además vas a tener más opciones de cuentas para tus clientes. ¿Vale? Vamos a ir más rápido. Estos son los que ya te he mostrado. Son los que hay, tú los tienes que activar. Estos seis son los que pone de arranque. Y luego en la versión superior, esa es la versión básica, en la versión superior tiene otros dos productos. Y aparte de esos dos productos, tiene la posibilidad de que tú vendas los seis productos en bloque en un solo dashboard. No uno por uno. Y así tú vendes el pack de los seis en un solo panel para tus clientes. Y ya no tienen que entrar a uno, entrar a otro, entrar a otro, sino que tienen todos juntos en un solo panel. Pero eso es en la versión superior. Esta es la que te decía del Scratch and Win. El Scratch and Win. Ponen total. Lo ponen. Y Scratch empiezan a rascar y ya les pones ahí un producto. Es divertido. Estos son los Tom Nails. Es la herramienta de Tom Nails. Lo hacemos ahí. Luego te voy a presentar la otra. Esta es para las imágenes sociales, covers de Facebook, stories o posts. Tú ya vas a poder entrar a cada una. Veis ahí entrado. Estas son las plantillas que tiene ya por defecto, pero puedes crear los tíos propios. Luego la siguiente es... Vamos a ver si pueden... Ahí está. Imagen ads. Square ads. Vienen las plantillas. Todo para hacer anuncios en las diferentes redes sociales. Y por último esta, para hacer logos. Esos son los logos que tiene ya prediseñados. Y tú puedes ofrecer este servicio para la gente en una membresía mensual. Y ya van a ser sus propios logos. De eso se trata Wide Level Fee. Ahí lo tienes. Insisto, es la versión básica que tiene los seis softwares y unas licencias limitadas. Luego estos son los productos premium. Son dos productos que tiene adicionales para que puedas también ofrecer estos servicios en SaaS. ¿Ves? Aquí están. Tienes que activarlas para que funcionen. Pero es muy sencillo. Las activas desde acá. Esto es para que aumentes tu cuenta. Esas son las versiones que tiene adicionales. Hasta 75 clientes o hasta 300 clientes. Evidentemente si quieres más licencias, pues tienes que pagar por esas licencias adicionales. Luego está la versión pro, que es mensual. Y son 500 clientes o 1000 clientes. Hasta 1000 cuentas. Por estos 147 por 57. Ven el perfil. Cómo puedes modificarlo. Este es un demo de la página para hacer bonuses. Muy sencillo. Es un constructor a fin de cuentas. Es un constructor bien en lugar. Tiene versión de email, pero eso sería para las versiones superiores. Aunque con la versión básica te puedes empezar a vender sin ningún problema. Es una oportunidad bastante interesante. Si a ti te interesa explorar el mundo del SaaS. De lo que es el software como un servicio. Esta puede ser una buena forma de empezar. Esta. Porque tiene ya todo hecho. Tú simplemente vas a usar las 6 aplicaciones y a venderlas. El dashboard es sencillo. Ya lo has visto. Tiene las páginas de venta y el hosting ya preparados para ti. Tus analíticas. Los dominios personalizados. Un editor para tus páginas de venta. Muy sencillo. Luego los bonos que ellos tienen. Pero los bonos como son productos anglos. Te pueden o no servir. Secretos de tráfico. Estrategias de tráfico de Facebook. Bin Ad Mastery. Pero estos están en inglés. Te pueden servir si más o menos dominas el inglés. O puedes seguir las cosas que hacen en pantalla. Sus garantías. Las 6 aplicaciones. La creación de páginas de venta. El hosting para tu negocio. El diseño ya preparado. El explainer. Video explainers. Que ya tienes también. Y los 3 bonuses. El precio regular sería 35.000. A ver. Es verdad. Porque aquí está un poco inflado. Pero 20.000 seguro. Porque hay que desarrollar los softwares. Y estos son los planes. Tienes el estándar hasta 25 clientes. 17 dólares. Tú pagas 17 dólares. Y tienes los 6 softwares. Pero solo te dan 25 licencias. Si quieres 75 licencias. Tienes que comprar la versión de 37 dólares. Y yo te recomiendo la de 75 clientes. O si quieres empezar a probar. Solo a probar. Compra la de 17. Y puedes hacer hasta 25 clientes. Si tienes 25 clientes. A poco que descubres 7 dólares. 7 por 2. 14. Y 7 por 5. 35. Son casi 300 dólares. Ya recuperaste la inversión. Y si la recuperas. Con tranquilidad. Puedes hacer el upgrade. Y comprar esta otra versión. Para otras 75 cuentas. Puedes poner un precio muy bajo. Para que la gente se inscriba. Incluso 5 dólares. O incluso 3 al mes. Con 3. Ya recuperas sobradamente la inversión. Y puedes crecer aquí. Con estos 6 productos. 17 dólares. O 37 dólares. Luego ya te dicen aquí. Que son las FAQs. Necesito crear mis propias páginas de venta. No. Necesito tener mi propio website. No. Puedo usar mi propio dominio. Si. Puedo vender estos productos. A los miembros por monthly fees. Es decir. Por pagos mensuales. Si. Tengo acceso al código fuente. No. Aquí no tenemos acceso al código fuente. Porque. Son productos que ya están alojados. Y empaquetados. Y solo vamos a venderlos. Puedo cambiar el nombre del software. Si. Puedo tener garantía de devolución de dinero. Si. ¿Cómo lo pongo en marcha? Te logueas. Ves el training. Y eso es todo. ¿Qué pasa si no tengo habilidades técnicas? No te hacen falta. Simplemente ves los videos how to. Y ya está. Eso es todo. Si no tengo experiencia con ventas online. No hace falta. ¿Tengo que comprar productos adicionales? No. Todo está dentro de ahí. ¿Qué hay acerca del tráfico? El training de tráfico gratuito. Está incluido como un bonus. ¿Cuánto tiempo necesito gastar cada día? No hay una cantidad de tiempo específica. Mientras más tiempo mejor. Claro. ¿Puedo escalar mis ganancias? Tanto como quiera. Claro que sí. Puedes escalarla tanto como quieras. Hasta seis cifras o más. Porque las ventas de software están incrementando. Y se proyecta que pueden incrementarse hasta los 31 millones este año. Claro. Muchos softwares. No solamente el suyo. Y ya está. Eso es lo que te invitan a comprar. Y bla, bla, bla. A mí, si te soy sincera. Me gusta muchísimo este tipo de negocio. Es mi segunda fuente de ingresos. Como ya habrás visto. Tengo varios. No te he mostrado todos los que tengo. Tengo este. 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 Y otros más que no te he mostrado. Pero la verdad me va bastante bien con lo que son los negocios de membresías con software. Hay muchos tipos de membresías. Hay membresías para cursos online, para productos digitales, para muchas cosas. Pero a mí me gusta lo que son los productos de SaaS. Los productos de software como un servicio. A mí personalmente. No quiero decir que sea lo mejor o que yo te esté recomendando que vivas solo de esto. No. A mí me gustan. Me va bien. Me va muy bien. Por eso lo recomiendo. Porque a mí me va bastante bien. Esta herramienta es bastante buena. Porque tiene ya los softwares. Así que si vas a empezar. Esta es una buena forma de empezar. No te metas. Si vas a empezar en cosas como las que yo tengo ya preparadas. Porque para tener estas cosas que te he mostrado necesitas un equipo. Equipo de soporte. Y con esto no necesitas absolutamente nada. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a Wide Level Fee. Y si te interesa empezar con este tipo de servicios. Bueno pues ya lo sabes. Te suscribes y se acabó. Y empiezas a vender todos estos servicios. Como una membresía de pagos mensuales. O de pagos como tú quieras. Porque no hay límite. Y cuando es un SaaS. Tú tienes el control de todo. Te voy a dejar también el acceso a estos que te he dado. Por si te interesa usarlos. Pues ya los tendrás ahí. Recuerda que si estás en lista privada. Estos servicios yo ya los tengo incluidos para ellos. Si te interesa usarlos. Pues te puedes suscribir también a la lista privada. Pero si no. Wide Level Fee. Muy bueno por empezar con los negocios SaaS. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De cómo puedes ganar dinero con negocios SaaS. Y convertirte en un empresario. Ya no serás un emprendedor. Serás un empresario. Porque ya tienes todo listo implementado. Para empezar simplemente a generar ingresos. Apalancándote de los conocimientos de otros. Lo dejamos hasta aquí Marketer. No olvides suscribirte a mi canal. Darle click al botón de me gusta. Y sobre todo compartir. Comparte este video. Porque no todo en la vida es hacer marketing de afiliados. Es hacer marketing CPA. Existen otras alternativas que son tan buenas y tan lucrativas. Como los dos anteriores. Y una de ellas es los negocios SaaS. El software como servicios. Un abrazo Marketer. Espero que estés muy bien. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.